Bienvenidos un día más a Cocina Alcazar. Hoy vamos a estar empaquetando carne, ¿verdad? Para pues seguir haciendo recetas. Así que aquí tenemos, ¿verdad? Dos espaldillas y una costilla de res que vamos a estar empaquetando y vamos a estarle mostrando cómo mi familia y yo hacemos este proceso, ¿verdad? Para mantener nuestra carne fresca hasta por alrededor de un año. Así que aquí tenemos un lomo de res. Así que, ¿verdad? Lo vamos a estar cortando para pues estarlo empaquetando. Así que mire qué fresca que está nuestra carne, ¿verdad? Está fresca y hermosa. Así que, ¿verdad? Así es como mi familia y yo conservamos la carne. Y pues, ¿verdad? En estos tiempos es sumamente importante y mantener pues nuestra comida, ¿verdad? Pues casi asegurada, ¿verdad? Nunca podemos tenerla asegurada, pero bueno, tratar de hacerlo. Y pues, bueno, vamos a introducir nuestra carne en el centro de este papel, ¿verdad? Y pues vamos a estar haciendo así la forma como si estuviéramos envolviendo un regalo. Y pues, yo quiero decirles, ¿verdad? Que usted puede encontrar este papel, ¿verdad? En cualquier lugar donde tengan carnicería o en cualquier lugar donde venden todo, ¿verdad? Como pues para almacenar su comida. Así que, y si no la puede encontrar en el Amazon, este es un papel especial, ¿verdad? Que está encerado por dentro, ¿verdad? Y por fuera, pues es un papel normal. Así que lo vamos a envolver, ¿verdad? En dos papeles para que nuestra carne esté completamente, pues bien, ¿verdad? Cubierta y pues no le entren baterías, ¿verdad? En el freezer. Y pues, ¿verdad? Esta carne queda, cuando usted la saca, queda sumamente igual como si estuviera recién procesada, ¿verdad? Así que, vamos a envolver muy bien. Y pues, no importa cómo usted lo envuelva, simple y sencillamente es de que la carne quede muy bien protegida. Así que, ¿verdad? Esta cinta que le estamos incorporando es cinta de pintor, pero si usted, usted le puede incorporar la cinta que usted tenga en casa, de verdad, lo que importa es que quede muy bien cerradito nuestro paquete. Y mire qué hermoso que queda ya el paquete. Así que, le vamos a estar escribiendo el nombre, ¿verdad? De qué tipo de carne es. Y también la fecha que lo estuvimos envolviendo. Y eso nos ayuda a saber cuánto tiempo tiene nuestra carne en el freezer. Así que, ¿verdad? Así es como mi familia y yo hacemos, así envolvemos nuestra carne, así la conservamos. Y pues, así, ¿verdad? Más o menos se va a ver. Así que, aquí, ¿verdad? Dice que es lomo y es para asar y la fecha. Y muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Así que, ¿verdad? Vamos a estar acortando todas las porciones, ¿verdad? De carne. Y vamos a estarla envolviendo y haciendo el mismo proceso. Así que, muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Y, pues, claro, usted puede envolver, ¿verdad? Puede conservar la carne que usted guste. Yo también, este, tenemos pollos del rancho, así que yo también, pues, empaqueto esos pollos del rancho también, igual que la carne. Así que, mire, así es como nos quedó toda la carne. Y, pues, aquí ya tengo toda nuestra carne ya envuelta. Y, pues, claro, ¿verdad? Cada paquete tiene el nombre para qué es. Así que, cuando yo saco esos paquetes, pues, si quiero hacer barbacoa, pues, ya nada más saco el papel, el paquete de la barbacoa y listo. Así que, es sumamente fácil este proceso, ¿verdad? Y, pues, bueno, ¿verdad? También es más económico, porque usted puede comprar por cantidades grandes y le sale más económico. Así que, mire, aquí ya tenemos todos nuestros paquetes. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Así que, ¿verdad? Si le gustan estos videos o estas recetas, este, puede poner like o un comentario para que YouTube pueda recomendar estas recetas a otras personas. Muchas gracias.